¡Sáquenlo de ahí o no! ¡Esperen! Hay mucho que podemos aprender. Si podemos ver si hay una extensión completa. Si no hay un poquito de agua, no hay ninguna existencia. Nada más de nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Subucí. Subucí. ¿Está bien? Sí, presidente. Eso fue para Lima, desde aquí. Estos te fijan bien sus pensamientos en México y en San Acero. Juan, dos, tres, un grande planeta bonita, toda su civilización, a conocer todo el recurso natural, ellos se van. Seguimos nosotros.